El fenómeno heredado de la corrupción en cualquiera de sus expresiones. Hemos desplegado 965 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia en 53 establecimientos en esta cadena de servicio alimentario público en todo el país. Esta acción forma parte de la misma operación a gran nivel que se inició pasado 31 de enero donde fueron capturados los cabecillas de una mafia de economía criminal que desvieba productos dirigidos al pueblo a la red privada y que se lucraba con ello. Esta mafia ha dado aportes importantes a la investigación en sus declaraciones y han servido para continuar en las investigaciones que nos han permitido desarrollar esta operación especial, el ataque al gorgojo. Nosotros estamos decididos y vamos contra todos los bandidos y que nadie se aproveche de esta circunstancia en la que con un petróleo a 20 dólares hacemos un gran esfuerzo para producir alimentos. Nadie se declare entonces que es un perseguido político ni del sector privado ni del sector público porque estamos decididos a enfrentar este flagelo. A esta hora, el parte arrojado por esta operación nacional contra la corrupción es el siguiente. 49 personas detenidas en diferentes procedimientos quienes se encuentran en proceso de investigación por estar presuntamente incursos en delitos tipificados en las leyes vigentes. En el estado Miranda, cuatro detenidos, el gerente de la tienda de Abasto Bicentenario en Guarenas, el técnico de operaciones, el jefe de la carnicería del comercio de la tienda de Abasto Bicentenario en Guarenas. Ahí detectamos la irregularidad de acaparamiento de productos cárnicos. 7.000 kilos de porcino, pernil y 600 kilos de pollo aproximadamente. Gran cantidad de papel sanitario acaparados. Han debido ser vendidos en diciembre. En el estado Zulia, seis detenidos. El gerente del Abasto Bicentenario de la tienda 5 de Julio, Maracaibo. El gerente del Abasto Bicentenario de Metrosol. El gerente del Abasto Bicentenario de Costa Verde. El gerente del Abasto Bicentenario de Perijá. El gerente del Abasto Bicentenario de Cabimas. Y el gerente del Abasto Bicentenario Lagunillas, estado Zulia. Todos en delitos relacionados con la economía criminal. En el estado Monagas, en la operación Ataque del Gorgojo. Dos detenidas. La subgerente del Abasto Bicentenario centro. En el centro comercial Monagas Plaza de Maturín, estado Monagas. Y la gerente del Abasto Bicentenario del centro comercial Monagas Plaza de Maturín, estado Monagas. En dicho abasto se localizaron bultos de pañales, papel higiénico, bultos de espagueti, margarinas, champú y toallas sanitarias. En el estado portuguesa, tres detenidos. El gerente del Abasto Bicentenario de la avenida Hunda, municipio Guanar, estado portuguesa. Se detectaron irregularidades en la documentación. Y en el Abasto Bicentenario de Acarigua, por encontrarse incursos, delitos tipificados en la ley contra la corrupción. El gerente y el sugerente. En Distrito Capital, cuatro empleados. El gerente y el sugerente, productos sin despachar presuntamente que serían utilizados para el bachaqueo. Ahí encontramos 6.100 toneladas de la marca Harina Pan. 10 toneladas de azúcar. 864 kilogramos de pasta larga. 800 kilogramos de margarina. Y en este Abasto, igualmente, se consiguieron cuadernos y notas con registros telefónicos de una red de distribución ilegal de productos de la cesta básica, conocidos como bachaqueros. En el estado Vargas, cuatro detenidos. El supervisor de víveres, encargado de la tienda. El supervisor del almacén. El coordinador de seguridad. El encargado de recibir la mercancía. Este Abasto Bicentenario en el Centro Comercial Litoral, ubicado en la avenida Sublet, parroquia Maiketía. En Valencia, Estado Carabobo. Un detenido, el gerente de Abasto Bicentenario, avenida Bolívar. Por encontrar circunstancias en delitos tipificados en la ley contra la corrupción y la ley de costos y precios justos. En total, en esta fase inicial de la operación Ataque al Gorgojo, 49 personas detenidas en la relación que ven en pantalla. Siete en Anzuategui, cuatro en Aragua, cinco en Bolívar, uno en Carabobo, cuatro en Distrito Capital, dos en Lara, dos en Mérida, cuatro en Miranda, dos en Monaga, tres en Portuguesa, tres en Sucre, dos en Táchira, cuatro en Vargas, seis en Zulia. ¡Gracias!